Hola amigos, hoy vamos a hacer unas magdalenas al microondas. La vamos a hacer con la receta del bizcocho de yogur, que salen muy buenas. Tres huevos, un vaso de aceite del yogur, la medida del yogur, de aceite de girasol. La levadura sin gluten, rastadura de limón, dos medidas del yogur de azúcar, un yogur, tres medidas de harina del yogur. Harina sin gluten, ya veis, baker sin gluten. Y comenzamos a hacerlo. Vamos a mezclar el azúcar con los huevos. Y vamos a batirlo bien. Como veis, ya lo hemos mezclado bien y queda esponjosito. Ahora vamos a seguir, le vamos a echar la rastadura de limón. Le vamos a echar el aceite. Le vamos a echar el yogur. Vamos a darle otro poquito para mezclar estos ingredientes. Ya hemos mezclado estos ingredientes. Ahora vamos a echar por último, de la guiña. Y la levadura. Y aquí es nada más que mezclarla un poquito. Ahora vamos a prepararlas en los moldes de las magdalenas. Bueno, ahora vamos a echar la mezcla en una manca pastelera. Y luego lo vamos a meter en los moldes. No los vamos a llenar mucho. No los vamos a llenar mucho. Como veis, ya tenemos la masa echada aquí en los moldes. Ahora le vamos a hacer un invento. Vamos a echarle a estos moldes que tienen menos cantidad de masa, a este. Y este mismo, o ese, le vamos a echar un poquitín de mermelada de fresa casera que hago yo. Le vamos a echar un poquito por dentro. Ya sabéis que esto luego se baja abajo seguramente, rápidamente. Pero si podemos conseguir, como va al microondas y va un poquito más rápido que el horno, si podemos conseguir que se quede en la mitad. Y a estos. Tres con esto y tres sin mermelada. Bueno, lo vamos a meter al microondas. Y lo vamos a poner 5 minutos, que luego puede ser en cada microondas lo que creáis conveniente, porque cada uno es diferente. Yo lo voy a poner 5 minutos y a temperatura media. Bueno, de mientras hacemos las magdalenas en el microondas, vamos a hacer una crema de mantequilla para adornarlas un poquito por encima. Le vamos a echar a la crema de mantequilla un poquito de mermelada de fresa también, para que sea de fresa, que ya sabéis que le podéis echar chocolate si queréis, lo mismo que le he echado yo la mermelada por dentro, le echáis un poquito de chocolate por dentro, y luego hacéis la crema de mantequilla también con chocolate. Como queráis, hay mil formas de hacerlo. Vamos a ver, le vamos a echar 5 cucharadas de azúcar y el trocito de mantequilla, que son 60 gramos. Ahora lo vamos a batir. ¿No veis la mantequilla que esté a temperatura ambiente, eh? Está a medio batir, le vamos a echar como 2 cucharadas de mermelada. Como veis, ya las hemos sacado del microondas y ya están. Ya veis que lo que os digo, que las cosas que se hacen al microondas se quedan muy bajas de color, claro, pero vamos, están cocidas perfectamente, mirad, blanditas, y están muy bien, pero claro, están más bajas de color. Entonces, si queréis, las podéis adornar con un poquito de chocolate o algo. A la que le he echado la mermelada de fresa, pues mirad, se ha bajado un poquito para abajo, pero vamos, ha quedado más jugosita. Pues también, si os ocurre, le podéis echar chocolate por dentro y ahora le vamos a adornar con una crema de mantequilla que hemos hecho, también con fresa, le vamos a adornar un poquito. Bueno, como veréis, ya están fuera del microondas. Aquí hemos preparado esta, pero que tengo una manga pastelera malísima aquí y mirad lo que me ha salido, eso no parece, yo no sé lo que parece. Pero bueno, que está riquísima. Y luego le hemos adornado un poquito con esto, pues para que veáis que hay mil formas de adornarlas, para que no estén tan bajas de color. Y vamos, que creo que están muy buenas. Espero que os gusten y muchos besitos a todos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!